Vaya con Dios, mi vida, vaya con Dios, mi amor. Se llevó el momento ya de separarnos, en silencio el corazón dice y suspira, vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen. Vaya con Dios, mi vida, vaya con Dios, mi amor. A donde vayas tú, yo iré contigo. En sueños siempre junto a ti estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío. Pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera. Vaya con Dios, mi vida, vaya con Dios, mi amor. 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 Gracias por ver el video